El comercio exterior ha venido teniendo buenos resultados al mes de abril, donde las exportaciones totales de mercancía más zona franca fueron de 616 millones de dólares, siendo menores en un 5.4 con respecto al mismo mes del año 2022 de 651 millones, debido principalmente a menores exportaciones de bienes de zona franca y de mercancías. Principalmente guiñadas por el tema del aumento de precios. Como sabemos, las materias primas han aumentado sustancialmente de precios por el tema de la inflación mundial. Los alimentos están subiendo de precios y eso hace que los productos que nosotros vendemos suban de precios. Por otro lado, también se presentó un aumento de precios en el caso de la maquila, que en promedio es algo más del 2%. Sin embargo, hay que decir que en el caso de los textiles, se está produciendo una contracción de la demanda y eso está implicando que los países centroamericanos reduzcan los niveles de producción. Romero expresó que el aumento de precios lo que hace es mejorar la balanza comercial. Uno de los problemas que todos nuestros países en el lado sur del mundo tenemos es que nuestra balanza comercial es deficitaria. Para poder cubrir las importaciones, tenemos que recurrir a préstamos y a donaciones. En la medida de que los productos que nosotros vendemos son más caros, en esa medida el déficit se disminuye. No se elimina, pero por lo menos se disminuye. ¿Más o menos de cuánto fue ese aumento? En el caso de todos los productos anduvo por el 8%, entiendo. Y en el caso de la maquila fue algo más del 2%. Noticias 12, Darlene Tellez.